Es una marcha para Jesús, pero que involucra la oración hacia nuestra provincia. Mañana a las 18 horas la concentración en la Plaza La Prida, Alén, esquina Libertador, y tenemos un recorrido, salimos desde ese lugar hasta Calle de la Acera, por Libertador a Calle de la Acera, luego hacia el norte, hacia Calle 25 de Mayo, y tenemos la concentración final en el nuevo Parque General Begrana. ¿Quiénes están invitados, quiénes pueden participar, si hay algo en particular que los identifique, que puedan llevarnos alguna prenda de color o algún elemento? Bueno, es una fiesta, la verdad es una celebración. Venimos con el Día de la Iglesia Evangélica, que fue el 31 de octubre, y seguimos celebrando, festejando, y justamente lo hacemos clamando a Dios, honrando a aquel que dio la vida por nosotros, y están invitados toda la comunidad. Toda la comunidad, si bien sale desde el seno de la Iglesia Evangélica, pero está invitada toda la comunidad sanjuanina. Es una marcha de amor, es una marcha por la vida, es una marcha donde participan niños, bebés, tenemos fotos y videos de todas las marchas, las mamás con los changos, toda la familia, sale toda la familia a caminar y pacíficamente a demostrar ese amor que también el Señor Jesús nos dio a nosotros, así que están todos invitados, todos pueden participar, y es una marcha festiva, es una marcha con mucho color, hay dos chicos jóvenes con bandera, con instrumentos de música, nos acompañan también en el recorrido una banda que va tocando, es totalmente una fiesta. Bueno, hay más información del ámbito deportivo y buenas noticias para los sanjuaninos que se están desempeñando en los Juegos Panamericanos. Así es.